Es un crédito inédito porque tiene 0,5% de interés anual, es prácticamente cero, solamente son gastos administrativos y este crédito es para todas nuestras industrias, para todos nuestros productores que transforman pero también en mayo hemos ampliado el decreto supremo para nuestros productores primarios Es decir, inicialmente solo se podían presentar industrias que tenían NIT, básicamente, pero hoy se pueden presentar también productores primarios y pueden presentar su RAU para obtener este crédito Es importante que la gente tome en cuenta que cuando se habla de 0,5% estamos hablando de una tasa fija y anual